Nos encontramos aquí para Noticias JF desde Puerto Tejada, en Zona Franca, vía Huachene. Bueno, como lo manifestaba ahorita, es una alianza entre estas tres entidades orientado a tres grandes temas. Educación, acompañamiento a instituciones educativas en temas de mobiliario escolar y promoción de actividades físicas. Este es el primer gran componente. El segundo es un tema de dotación de agua potable para las instituciones educativas priorizadas también y para la vereda de Perico Negro. Y el último tema es un acompañamiento en líderes, líderes con propósito que hemos denominado 75 jóvenes beneficiarios que van a recibir formación en temas del liderazgo, del proyecto de vida, de cómo tener una mejor vida de ellos, pero también ser un actor dinamizador de su territorio y comunidad. Muchas gracias, Angélica. Mi nombre es Carolina Caicedo Marulanda, soy decana de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Occidente. El proyecto de Plataforma Red Zona Franca 4.0 nace como una iniciativa de la Universidad Autónoma de Occidente con el propósito de mejorar el relacionamiento empresarial y generar impacto de comunidad. Con el Centro de Emprendimiento Sinapsis de nuestra universidad nos unimos con la Zona Franca del Cauca para pensar en una alternativa de desarrollo que vincule a niños, a jóvenes y a líderes de la región que la zona franca impacta tales como Puerto Tejada, Caloto, Huachené y que eso se conviertan en futuros replicadores de lo que es una metodología STEAM que se basa en la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿Qué queremos nosotros con esto? Que nuestros jóvenes tengan el acercamiento hacia la tecnología, tengan esa capacidad de generar procesos de transformación que impacten a toda la comunidad en la que ellos se desenvuelven, que se queden allí en su comunidad, que no migren sino que generen desarrollo económico y social para nuestro departamento. Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Eugenia Quintero Corrales, quiero agradecerles a todos y a cada una de las personas que han participado en este proyecto del Cauca Tiene Norte. Gracias por creer, gracias por ser parte de ellos y esperamos que sigan sumando a estos grandes retos para el desarrollo y la prosperidad del Norte del Cauca. Mi nombre es Marcela Quintero, soy coordinadora de programas de la Fundación Carvajal. Este convenio es un convenio que hemos establecido entre la Fundación Postobón, Incauca y la Fundación Carvajal que busca beneficiar 75 jóvenes del Norte del Cauca, específicamente los municipios de Puerto Tejada, Huachené y Caloto con un propósito fundamental y es poder fortalecer sus habilidades socioemocionales para el liderazgo juvenil. El liderazgo juvenil no solamente es la incidencia que los jóvenes puedan tener en su comunidad sino también en su propia vida, qué quieren hacer, qué proyecciones tienen, qué talentos, qué intereses tienen y a partir de eso desarrollar un plan de vida que les permita realmente lograr esos sueños y proyecciones con las oportunidades que les brinda el territorio. Muchas gracias. Lo que se busca es primero fortalecer esas habilidades socioemocionales que les permita realmente aprender a tramitar sus emociones, a resolver conflictos, problemas, pero también empezar a tomar decisiones alrededor de diferentes iniciativas. Unos tendrán iniciativas de emprendimiento, otros tendrán iniciativas de empleo, otros tendrán iniciativas alrededor de su formación académica y es poder acompañarlos y fortalecerlos en esas proyecciones. Ok, hay una convocatoria abierta en la zona en este momento. Esa convocatoria nos ha permitido identificar un grupo de jóvenes y a partir de un proceso de entrevista se seleccionarán aquellos jóvenes que tengan mayor interés en vincularse a procesos de estas características que son procesos de mediano plazo, es decir, que tienen una duración más o menos de un año de acompañamiento a estos jóvenes. Muchas gracias. Desde la zona franca vida, Guachené, Noticias JF y el periódico La Última, ¿quién se informó? Camila Cifuentes, Valencia.